Yo no vine al mundo sin Don Atalio Botana. Yo me hice. ¿Y si no puedo? ¡Viva la religión chivita! ¡Viva! ¡Prendan las voces fascistas de mierda! ¿Aquí? ¿Por qué no? Los murales son concebidos para las masas. Pinté algo diferente. Soy un revolucionario. Mi pintura confronta todo lo que usted representa. Doña Salvadora Medina Honrubia, dueña de esta casa y de mi corazón. Blanca Luz Brum, señora de Siqueiros. Mamá, ¿a dónde me trajiste? Vamos, niño, bien, hacerte hombre. Estás cada día más loca. Te lo advertí. Pablo Neruda, mide tus palabras. La necesidad impone sus condiciones. Tu mecena ya te las impuso. Hasta mañana, señor Botana. Déjame quitarte el jugador, burgués. Tres, tres. Tres, tres. Tres, botán. ¡Suscríbete al canal! ドpscríbete al canal. zañbetarte el canal. ¡Papá!